... Viene a apoyar la candidatura de Eduardo Castelo. ¿Qué diferencias políticas sustanciales se encuentra entre el frente que representa Castelo y el espacio peronista que conduce Juárez Chiaretti? Eduardo Castelo representa junto a Cacho Buenaventura fielmente las políticas que yo considero que son la gran agenda del desarrollo cordobés y la política del encuentro, de dejar atrás controversias, buscar realmente articular las mejores políticas con el gobierno nacional y eso va a redundar en avances significativos para el bien del pueblo cordobés. Me parece que él con su experiencia de Villa María, con el relevamiento que está haciendo, con todo lo que hemos reflejado en este acta de compromiso, priorizando y articulando en la complementación. Yo esto lo he experimentado en la provincia de Buenos Aires y he visto. Siempre hay razones para pelearse, siempre hay razones para quedarse, para amigarse, pero me parece que en esto hay que tener claro que cuando pueden trabajar juntos con armonía política, las soluciones llegan más rápido para la gente. Rescato que estemos sentados en una mesa, que se digan las cosas que se dijeron, que se plantearon libremente y que oigan los reclamos, que no son reclamos, sino que son consejos sobre qué se puede hacer el día de mañana para construir la Argentina que todos tenemos. Hoy hablé con Héctor Méndez y me dijo que el próximo presidente va a tener que hacer un ajuste gradual. Hoy usted estuvo con él, ¿qué piensa de eso? La palabra ajuste no la comparto para nada, porque la palabra ajuste es símbolo de que sufren los trabajadores y en definitiva terminan consecuencias devastadoras. Una cosa es ir abordando cada uno de los temas que pueden ir surgiendo para mejorar la competitividad, a la productividad, ahora el camino es la expansión del mercado interno, el camino es la inversión, el camino es agregar cada vez más valor a las materias primas. Nosotros estamos confiados en que Daniel es parte de este proceso, parte de este proceso. Ahora la pregunta es, ¿va a cambiar algo o va a continuar con todo lo mismo? Yo puedo decir que continúe el ciclo con los ajustes que tenga que hacer. ¿Va a continuar con eso? Suponemos que sí. Pero en su gobierno no habrá ajuste. Fíjense, jamás he hecho un ajuste en la provincia de Buenos Aires, el trabajo que hemos hecho con los gremios, con todos los sectores productivos. Y Argentina, el espacio político que representa esas políticas, precisamente está en otro lado. Si hay un espacio político, el Frente para la Victoria, que viene demostrando expansión de mercados internos, desendeudamiento, mayor distribución del ingreso del Frente para la Victoria. Y lo que en Córdoba es, en Córdoba podemos. Nosotros venimos a proponernos a los argentinos un cambio. Que no es un cambio de modelo, es mucho más profundo, es un cambio cultural. Es otra forma de hacer política, de entender que el Estado no es aquel que gane una elección. Sino que el Estado tiene que estar al servicio de la gente. Que hay que escuchar, que hay que estar cerca, que hay que trabajar en equipo, que hay que hacer. Lo más importante es hacer, todos los días hacer cosas, en línea con lo que la gente quiere. No lo que a uno le parece maravilloso, sino lo que la gente necesita. ¿Cuáles son las diferencias más profundas, políticas que usted tiene, más importantes que usted tiene como audición al crimen? ¿Cuáles son las posiciones públicas que hemos sostenido frente a cada uno de los debates trascendentales para esta organización económica de Argentina? Haber recuperado a YPF, el Estado en contra. La recuperación de la Olinia en contra. La Asignación Universal por Hijo de la mano de haber recuperado a la administración de los fondos de la ANSES, en contra. El nivel de endeudamiento de la ciudad como contrapunto de ese endeudamiento. La posición que estuvo con respecto a los fondos buitres. Yo he estado, obviamente, en contra. Y se auguraban en sus economistas consecuencias devastadoras para el país. Nada de eso ocurrió. Por eso, el verdadero cambio es construir sobre lo construido. Yo quiero darle tranquilidad a la gente. Darle mucha esperanza, darle mucha confianza. Las cosas... Argentina ha encontrado un rumbo. Es la primera vez que va a haber un ciclo democrático donde la Presidenta de la Nación va a entregar a un país desendeudado, ordenado, organizado. ¿Quién acompañará a Mauricio Macri en la fórmula presidencial? Del tema habló Horacio Rodríguez Larreta, el candidato a jefe de gobierno porteño por el PRO. Y dijo que será alguien surgido del equipo del PRO. De esta manera, desmintió un acuerdo electoral con el Frente Renovador de Sergio Massa y aseguró que el debate en la escena política nacional pasa por el cambio o la continuidad. ¿Se cerró definitivamente la puerta con Massa? Suena horrible eso. Yo no cierra la puerta a nadie. Nosotros venimos a proponernos a los argentinos un cambio. Distintos sectores de la oposición están pidiendo que se junte toda la oposición en un aspaso de Narváez. Fundamentalmente que Macri participe del aspaso. ¿Qué piensa usted? Creo que el propio Macri ya les ha contestado. Y me parece que de cara a la gente eso ya pasó. Y lo que pasó, pasó y ya hemos visto lo que ocurrió. Y yo les propongo que avancemos hacia el futuro. Porque somos el espacio político y el dirigente que viene a poder demostrar la coherencia con su posición y lo que viene haciendo. Tal vez, ojalá Dios no lo quiera, Dios no lo permita, intenten hacer cosas para enojar a la gente, para que la gente se asuste, para que se enojen con alguien o contra alguien. En estos días vimos algún episodio de sospechosa e inusitada violencia. Y yo les pido a todos, por favor, no nos dejemos llevar por ahí. Y les pido fundamentalmente también a quienes tienen la responsabilidad de comunicar, por favor, no exacerben los ánimos y el enfrentamiento entre argentinos. La presidenta dijo en su discurso que hay que tener cuidado porque puede pasar algo que ojalá que no ocurra, pero que puede llegar a pasar algo que desestabilice el proceso preelectoral. ¿Usted cree algo parecido? Sí, se refería como referencia a lo que ocurrió en Montermoso en las últimas horas. Muy llamativo en cuanto a la agitación que hubo con bidones de nafta de algunos individuos que los está identificando, la policía, la justicia, y veremos a quién responde. ¿Tiene fecha ya para anunciar quién va a acompañarlo en la fórmula? Falta muchas semanas, ningún candidato no ha sido su compañero en la fórmula, porque el otro no va a ser nosotros. ¿No tiene apuro? ¿Va a ser un hombre o una mujer? Hay que realmente nos podamos complementar a ser un gran equipo. Hay muchas mujeres y hombres en este espacio que lo podrían hacer muy bien. Muchas gracias. Gracias a usted, Juan. Muchas gracias.